Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este tutorial vamos a retornar a Adobe Illustrator para hacer un trabajo como este que encontré en internet, pero nos viene muy bien para integrar y recordar algunas viejas herramientas de Adobe Illustrator y el uso de las herramientas vectoriales, que normalmente traen bastante dificultad a la hora de practicarlas. Bueno, vamos a empezar a hacer estas espirales que tenemos acá. Para eso les voy a mostrar cómo se hace. Voy a tomar la herramienta espiral, voy a dejar simplemente un trazo y voy a hacer un arrastre. Ahí yo, sin soltar, comienzo a hacer una espiral más grande o más pequeña. Si nosotros presionamos la flecha que apunta hacia arriba o hacia abajo, las flechitas que se encuentran a la derecha del teclado alfanumérico, vamos a poder incorporar, fíjense, segmentos a nuestra espiral y si presionamos la flechita que va hacia abajo, lo que vamos a hacer es quitar tramos. Entonces podemos agregar o quitar. Muy bien, vamos a dejar esto más o menos ahí. Vamos a soltar y fíjense, ahí tenemos nuestra espiral. Tomo la flechita, presiono la tecla Alt del teclado y fíjense cómo cambia el cursor. Yo ahora lo que voy a hacer es, al arrastrar, generé una copia de esta espiral, es decir, ahora tengo dos espirales. ¿Qué voy a hacer? Voy a achicar su tamaño. Fíjense, ahí he achicado el tamaño. Y trato de juntarlas a partir de los puntos del medio, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir los extremos. Voy a tomar la herramienta Lazo y voy a hacer un arrastre en el centro. Ahora voy a ir a Objeto, Trazado, Unir. Fíjense que con Control J nosotros unimos. Ahí ya hemos unido esta punta. ¿Sí? Bien, puedo hacer lo mismo en los otros extremos. Selecciono, Control J y fíjense que ahí yo ya lo uní. Y esto si quiero lo puedo rellenar o no. Por ahora lo voy a dejar así. Simplemente lo que vamos a hacer es, voy a desplegar el panel de las herramientas de pluma. ¿Sí? Hacen un clic acá y lo separan. Aquí yo las tengo. Lo que voy a hacer es incorporar un punto de ancla de cada lado. Y después de esto, voy a seleccionar con la flechita blanca un punto de ancla. Y luego voy a estirar hacia abajo. Este punto de ancla. Y este otro punto de ancla. Así, si quisieran, pueden dejarlo así. Si quieren pueden hacer la base un poco más ancha. ¿Eh? Y puedo seguir incorporando más puntos de ancla. Acá y acá. Pónganle acá y acá. Por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es correrlos un poco. Selecciono este, lo llevo hacia acá. Selecciono este, lo llevo hacia acá. Y si hiciera falta, también puedo seleccionar estos puntos de ancla. Y tratar de, con la herramienta convertir punto de ancla, de alterar lo que serían los manejadores para que el punto de ancla quede más suavizado. ¿Sí? Entonces fíjense cómo nosotros acá hemos generado, lo que queríamos generar, que es, bueno, salió para el otro lado, pero es lo mismo, este tipo de figuras. Si queremos, ¿sí? Después de, por ejemplo, rellenarla, este color se puede cambiar en cualquier momento. También puedo angostar esto. Si queremos con alt, también puedo volver a duplicar esto. Y achicarlo o rotarlo, por ejemplo. Si hiciera falta, también puedo hacerlo más chiquitito ahí y colocarlo de este lado. ¿Sí? O hacer otra espiral o, este, restar puntos de ancla. ¿Sí? Fíjense. Entonces acá yo tengo estos dos, los puedo seleccionar y luego unirlos. ¿Sí? Si hiciera falta, también acá modifico o suavizo lo que serían los puntos de ancla. Y de esta manera puedo ir generando el trabajo este, ¿sí? Incorporando y realizando más elipses y dibujando este árbol. Bueno, hasta acá esta pequeña parte del tutorial. Ahora voy a continuar en otro tutorial con el resto de las figuras que vemos acá. Esto viene muy bien, les repito, para el manejo y el uso de las herramientas vectoriales, las herramientas de pluma, añadir y restar en el busca trazos. Continuamos en el próximo. Hasta luego.